Vamos a enterarnos un poquitito más. Decirme una cosa, ¿es fácil entonces elegir una carrera? Sí, para mí fue fácil. ¿Por qué fue fácil? Sí, porque ya sabía lo que me gustaba, ya hacía lo que me gustaba. ¿Ya hacías lo que te gustaba de chiquito? Sí. ¿Es lo que te gustaba o lo que te metieron? Porque muchas veces los padres insisten, insisten, ¿viste? No, yo tomé la decisión del chico de estudiar música. Y entonces me di cuenta, siempre lo elegí. ¿Siempre lo elegiste? Sí. ¿El instrumento también lo elegiste? El instrumento, no, fue causa de la vida. Ah, pero ¿cómo hacías causa de la vida? Porque había estudiado guitarra de chico. Sí. Y me entré en un conservatorio, quería arrancar a tocar el violín. Sí. Y no había, entonces sabía solo piano. Sí. Y me anoté el piano. Sí, me anoté el piano y después seguí y me encantó. Pero fuiste para el violín. O sea, te vendieron lo que había. Sí. Bueno. ¿Y en caso tuyo, Mariano? Y para mí te la hacen difícil la elección. ¿Quién te la hace difícil? Tus padres, tu entorno, tus amigos. ¿A vos te presionó mucho tus padres? A mí me presionó para no ser artista, justamente. ¿Para no ser artista? Porque yo cuando era chiquito era re, ya se notaba que iba a aparecer un padre. Sí. Ya en las obras del colegio, de cualquier boludez, me enfocaba mucho en la dirección y en el guión y en todas las cositas. De hecho, mi familia me cuenta una anécdota que cuando yo tenía cinco años en el jardín, había como un arte de fin de año. Y vieron, bueno, boludez, entran las abejitas, saludan, salen. Y yo tenía uno de esos guiones y después con mi familia, después de esa ceremonia, que habrá sido la de cierre de colegio, yo los dirigía a mis tíos, a mis padres, en la casa de mis abuelos. Y hacíamos todo de vuelta, medio con mi figura como una especie de director de todo el espectáculo ese. En donde siempre tuve un poco el palo ese dando vueltas, pero después tenía a mi viejo que me decía que te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Pero es positivo. Claro, es positivo. Siempre haces tener una influencia afuera que... Sí, a mí. Te van a hacer cualquier cosa. Mi viejo me dijo lo mismo. ¿En serio tu viejo te dijo lo mismo? Estudie ingeniería. Que estudie ingeniería, o sea que había un certificado de triunfo en el certificado de ingeniería. Sí, ingeniería, sí. Y no morirse hambre. No morirse... Bueno, tiene que pensar también la época. O sea, piensen de que cuando sus padres estudiaron, los que estudiaron a suerte de estudiar, las carreras eran muy acotadas, eran muy básicas. Entonces, ahora con el espectro, me dan y me dicen, no sé qué elegir, hay tanto para elegir que no sé qué elegir. Claro, entonces, esto sucede. A mí también me pasó lo mismo. Mi vieja quería el hijo del doctor. El doctor no sabe de qué, pero quería lustrar la chapa, quería tener la chapa en la puerta y lustrarla. Y yo estudié... Y mi padre no quería que estudie, esta es la otra. No quería que estudie, quiere que me dedique al comercio con él. Entonces, yo hice las dos cosas, para no enojarme con ninguno de los dos. Entonces, estudié y trabajé. Cuando recibí mi título, le di la chapa a mi vieja, digo, tomá acá tenés, sin querer ponerla en tu casa y lustrarla. ¿Está claro? Pero fue, en parte, había presión. ¿A vos también te presionaron en la vela por el tema del estudio? Indirectamente. A ver, ¿te fue fácil elegir a vos o no? Tu carrera. Sí, porque tenía facilidad en eso. O sea, para mí era muy fácil. Era sencillo, era simple. No me costaba. Y en ese entonces no... ¿Qué es lo que hubieras elegido hoy? Sí, sí. Tuve un tiempo de duda y de rechazo a la profesión. Sí. Y ahí fue donde, cuando terminé, me quise explorar otras cosas. Sí. Y era toda una posta. Y ahí fue donde me dijeron, me dije, qué fascinante, qué bueno lo que estudié. Sí me gustó estudiarlo, pero bueno, ejercerlo, hay cositas complicadas que... ¿Es lo que es tu profesión? Sí. ¿Cuál es? No importa cuál es la profesión. No importa. Ahora, decime una cosa. ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes, en base a tu experiencia? ¿Cómo elegir una carrera? Un segundo de pensar, para ordenar las ideas. Es una tipa pensante, ¿viste? Es muy pensante. Estas dos son pensantes. Ahí está. Que no dejen de estudiar, sin duda. Lo que el corazón les diga de estudiar, háganlo, porque el conocimiento está bueno. El país tiene un montón de cosas feitas que ya deben saberlas, deben haber notado, deben haber dicho. Pero lo que tiene, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, en lo que es cultura, y poder acceder a cualquier estudio, al que desee el estudio, fue fabuloso. Y en el caso tuyo, Ana, ¿cómo te fue? ¿Te fue fácil elegir tu carrera? No me fue fácil, porque me gustaban muchas cosas, pero tuve mucha libertad y eso estuvo bueno. Mis padres son médicos y me pasó todo lo contrario, ellos no me bajaron línea. De hecho, le esquivé muchísimo a la medicina. ¿Por qué le esquivaste a la medicina? Porque era una, viéndolo adentro, era una forma de vida, y vi el sacrificio, mis hijos recibían llamados a las tres de la mañana, y decidí que, bueno, no era el estilo de vida que yo quería tener. La carrera profesional de uno define mucho la forma en que uno va a vivir. ¿No es alguien que me dijo? Escuchaste, Melen, la forma en que uno va a vivir, te define. Sí, totalmente, a ver, si sos azafata, probablemente tengas que resignar un montón de cosas por ser más nómada que otras cosas, y bueno, uno lo tiene que tener en cuenta en la salida laboral. Pero, una vez que detecté qué quería hacer, me parece que es muy importante tener un título, no importa de qué, o un poco lo que sea, no dejar de estudiar, el título es importante, pero después, la profesión y la vocación no siempre tienen que ir de la mano. A veces, lo que te da de comer no es necesariamente lo que te apasiona, y son cosas que no son excluyentes, que uno las puede hacer, que no te termina de definir lo que estudiás y lo que inauguras. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir, porque no te estás cerrando todo el resto de las muertes, estás tomando una decisión de una porción de tu vida. Es un primer paso. Exacto. A menos que seas casco blanco de la ONU, ¿no? Ahora, les digo una cosa, ¿te equivocaste alguna vez con la carrera que elegiste? ¿Vos tuviste siglas y vueltas o no? No, no, yo tuve... ¿En el caso tuyo? No, me chito. Derechito. O sea, ustedes las pusieron. Tuve pausa. ¿Eh? Tuve pausa. Ahora yo soy muy aventurera. A ver, ¿cómo tuviste pausa? Y tuve una pausa en el año 2000-2001, me hice una pausa, viví en otro país, por un año y medio, mi mamá enloqueció. No la abandono. ¿Qué edad tenías? Pausa. 22. Una loca suelta. Una loca. La niña. Sí, una niña, una niña, una niña. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Ese es el viaje, el viaje que tienen que hacer. Sí, sí, sí. Que es un viaje de ida y la vuelta es totalmente distinta. Sí, sí. Bueno, en el caso tuyo, Vale, elegir la carrera, ¿te costó fácil o no? Me costó un montón, no sabía qué estudiar y vi a todo el mundo viendo que ya sabía qué estudiar y me ponía re mal yo. ¿Te ponías mal? ¿De qué mal? ¿Qué mal? Porque decía, yo voy a estudiar arquitectura, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar no sé qué cosa y así todo el mundo en la cara de, yo voy a estudiar. Sabés de qué se trata, ¿no? Sí, de qué. Bueno, ¿y cómo hiciste, cómo encontraste tu carrera ahora? Después de averiguar, y averiguar un curso de orientación vocacional, me fijé el plan de estudio de la carrera que estoy estudiando ahora, me gustó y lo pensé un montón de tiempo y me fui en diciembre a anotar, más o menos. Ahora, decís una cosa, ¿tu padre te presionaron o no? Me presionaron mucho en averiguar carreras y yo justo estoy haciendo una tecnicatura y me estoy impresionando ahora últimamente a elegir que voy a seguir el año que viene. ¿Y qué vas a hacer la de mi vida? Estoy entre producción de TV y publicidad. Está, bien. Bueno, vos tenés que decidir, vos tenés que decidir. Igual, perdón, ¿puedo decir algo? Ante la duda y en el proceso de estar eligiendo tal vez una profesión, estudien inglés y computación. Parece una parada, pero idiomas te va a dar por... Probablemente consigas más trabajos por saber un idioma que por tener un título de alguna especialidad. inglés, por lo menos inglés es fundamental, informática. Informática. Un curso de programación, saber manejar herramientas tecnológicas, te abre muchas puertas que tal vez conocer en profundidad una disciplina. Porque eso es muy simple, te hacen, mirá, vos hiciste un trabajo, un secretariado, secretario fulano, está claro, y tenés que saber bien la parte de computación, bien la parte de computación, programas básicos, viste, tenés que saberlo, manejar un poco las redes, hoy en día está el tema de las redes, y tener la parte tecnológica, tenerla lo más claro posible, e idiomas. Sí, sí. Idiomas, hoy en día, lo vimos ahora este fin de semana, lo vimos en fin de semana. O sea, hay algo interesante, que justamente una señora amiga, mi mamá me dijo, me dice, qué inteligente la señora presidenta, y yo, ¿por qué mamá? Y dice, habla, además el español, habla inglés y el francés. ¿Macri habla francés? Hablo francés. No, Macri no, la señora presidenta, la señora presidenta, habla inglés y francés. Entonces, dos idiomas que son muy importantes en lo que es la parte de la diplomacia, la diplomacia. Pero el inglés es fundamental, después quiero estudiar el chino, ¿está claro? ¿Está claro? O el ruso, o quiero estudiar el alemán, ¿ves? Pero importantes son los idiomas. Y aparte te hace conocer disciplinas o trabajos, que tal vez entras como secretaria de una cosa, de una fábrica, y tal vez descubriste tu vocación, es la producción de vinilos industriales, porque estabas ahí. La verdad que el idioma siempre, siempre te abre puertas, y siempre te abre una conversación con alguien que tal vez te propone algo interesante. En principio, cuando empecé a colaborar con Mataji, con la señora Indra Devi, yo la ayudaba porque había estado trabajando en política. ¿Por qué? Porque había que realizar algunos eventos donde ella estaba, y la persona que se estaba a cargo de esto, de los eventos, se fue. Entonces, digo, bueno, yo la ayudo, porque Diana estaba dando clases, y entonces yo empecé a ayudarla. Y empecé a ver cosas que hacía esta mujer, una genia, una genia total, y fue así que quedé como con la boca abierta y le dije, Mataji, yo quiero colaborar con usted. Entonces, niño querido, ya empezó. Y así empezó, y nunca se me hubiera ocurrido a mí estar en donde estoy. Y mi hija, Paula, que era chiquita, y entonces cuando los amigos le preguntaban a qué se dedicaba el padre, Paula, a ver, año 90, ella tenía 18 años, estaba entrando en la facultad, ella estudió medicina. Y entonces, entraba en la facultad y dice, ¿y tu padre a qué se dedica? Mi padre es contador. Mentira, yo no era contador. Pero ella le daba vergüenza que mi papá dirija una institución de yoga. Le daba vergüenza decirlo. ¿Está claro? Hemos recorrido un largo camino. ¿Está claro? Y el otro día me dice, papá, ¿cómo puede ser que no vi la foto tuya al lado del presidente de la India? Estoy toda indignada. Y digo, Paula, no fui, porque no me mezclo con la política. Yo aprendí. No, 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 no me meto con la política. ¿Está claro? Pero, importantísimo, importantísimo estudiar idiomas. Y la parte tecnológica. Sí, sí. Ya tenés como para divertirte un poco. Bueno, Objanti, empezamos. Bienvenidos los que vinieron. Buenas tardes. Buenas tardes.